En años recientes, internet se ha convertido en un lugar repleto de historias aterradoras, ya que es cada vez más sencillo relatar las experiencias que hemos vivido y lograr llegar a muchas personas. Pero a veces, este lugar tan gigantesco puede ser el origen de estas historias, ya que nunca sabemos qué clase de personas se encuentra del otro lado del monitor. Es por esa razón que busqué en diversos foros y recopilé 5 de las más espeluznantes historias ocurridas a través de internet. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy, les habla su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Mundo Creepy Pero por fin mis padres decidieron instalar internet en casa, las cosas eran completamente diferentes. Pues, por ejemplo, era visto como algo muy peligroso e irresponsable compartir datos personales tan simples como una fotografía o un primer nombre. Y es por eso que todo el mundo usaba seudónimos, y en la mayoría de los casos mentían sobre su edad. Yo tenía en ese entonces 13 años y no era la excepción de la regla, ya que en los foros de videojuegos que frecuentaba me hacía pasar por un tipo de 20 años y tenía un nombre clave bastante tonto. Una ocasión, estaba buscando trucos para un juego y recuerdo que hice un comentario preguntando al respecto. Como era común en esos años, tuve que esperar unas horas para recibir respuesta, así que me salí de ahí y me puse a navegar en otros sitios. Más tarde volví al foro y noté que tenía dos notificaciones, una de mensaje y una de respuesta. La de respuesta era alguien que me había aclarado la duda, pero la de mensaje era de una cuenta que no tenía fotografía y que según el perfil había sido creada ese mismo día. El mensaje era corto y bastante claro. Decía, hola, y mi nombre completo. Ten cuidado la próxima vez que vayas a la escuela caminando solo. Pero en lugar de la escuela, decía el nombre completo de la escuela en la que yo estaba estudiando. Recuerdo que sentí muchísimo miedo, no supe cómo reaccionar y solo apagué la computadora desde el botón de encendido y me fui a acostar, aterrado de contarles a mis padres y también de volver a ese foro. Debido a esto, no me conecté en línea durante años y todavía soy bastante inseguro para dar información personal en cualquier tipo de páginas. Poco antes de que Facebook se volviera tan popular, es decir, en el último par de años de Messenger, yo solía agregar amigos con los que jugaba online y a tan solo unos cuantos de ellos les platicaba cosas personales. Con el tiempo nos volvimos mejores amigos, a pesar de que vivían en otros países. Uno de ellos, de pronto un día dejó de responder a nuestros mensajes y esto duró durante varios días, algo que si bien era inusual, no era nada realmente preocupante, ya que a veces nos quedábamos sin internet o éramos castigados y eventualmente regresábamos. Lo extraño fue que comencé de pronto a recibir correos desde su cuenta, con palabras que no tenía ningún sentido o contexto. Le comenté a mi tercer amigo, pero me dijo que no, que él no había recibido nada similar. Recuerdo que al menos fueron unos 10 correos en un lapso de dos o tres días, todos con este mismo formato extraño. De pronto, un día notamos que se conectó, ya que Messenger avisaba de esto a todos los contactos y ambos le empezamos a hablar, preguntando qué es lo que había ocurrido. Lo que recibimos fue la respuesta de su hermana mayor, quien nos dijo que una semana antes, exactamente el primer día que dejó de contestar este chico, él había fallecido en un accidente automovilístico. Y que hasta ahora su familia había utilizado su computadora para avisarle a sus contactos, ya que al parecer le contaba todo sobre nosotros, sus dos mejores amigos que vivían en países distintos. Nunca pregunté acerca de los mensajes por respeto y también porque me daba miedo que no supieran de qué estaba hablando. Sinceramente, me da escalofríos el hecho de pensar que quizás estaba intentando comunicarse conmigo de alguna forma, y la verdad, nunca volví a abrir de esos mensajes. Hace algunos años, cuando tenía 16, existía una página muy famosa en internet que mostraba personas que habían fallecido en circunstancias grotescas, y era sinceramente un lugar muy morboso, que visitaba frecuentemente cuando estaba solo en casa, ya que no quería ni imaginar qué me iba a decir mi madre si me sorprendía un día. Buscando alimentar más mi morbo, terminé en un sitio web diferente, que mostraba cosas similares, aunque también había fotografías del estilo, tomadas antes de la muerte, y cosas por el estilo. No recuerdo bien la razón, pero dejé la página abierta un día y me puse a hacer otras cosas, después mi mamá llegó y me dijo que iríamos a cenar a un lugar de hamburguesas que estaba en el centro de la ciudad. Pasaron las horas, y finalmente volvimos a casa. Yo entré a mi habitación, encendí el monitor, y después cerré una de las aplicaciones que tenía en ejecución, y ahí fue cuando me topé con la página que había estado viendo antes. Gracias a mi morbo, decidí refrescarla para ver un par de fotografías antes de salirme, y cuando lo hice, una de las primeras imágenes que se mostraron era una de un restaurante, el mismo al que yo había ido, y ahí, en la imagen, estábamos mi mamá y yo cenando. Comencé a llorar descontroladamente, y cerré todas las aplicaciones lo más rápido que pude. Le pedí después de eso a un primo que me borrara absolutamente todo en ese equipo, y jamás he vuelto a entrar en sitios web que no conozco, o de morbo como los que solía visitar en esos años. Yo tenía un amigo en Facebook que vivía en otra ciudad, y recuerdo que siempre lo consideré alguien un tanto extraño. Era muy excéntrico, a tal punto que en más de una ocasión recuerdo haber pensado que tal vez su intención era simplemente llamar la atención. Una noche, mientras estaba sentada en mi escritorio, navegando por Facebook, sentí de pronto algo extraño, como si una persona hubiese tocado levemente mi hombro. Asustada, puse atención a mi alrededor, y confirmé que estaba completamente sola en mi habitación. No me dio tiempo de hacer nada más, cuando un mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Era este chico, que simplemente me había preguntado, ¿Ey, sentiste eso? Completamente sorprendida, le pregunté a qué se refería, y él solamente insistía en que respondiera si había sentido algo o no. Fue entonces, cuando le pedí desesperada que me dijera cómo lo había hecho, pero él se negó, y recuerdo que no mucho tiempo después de eso, simplemente dejamos de hablar. Hay gente muy extraña en todos lados, y no me cabe la menor duda de que ese chico no era alguien normal en absoluto. Supongo que todos han estado en la siguiente situación. Estás aburrido, es de noche, y abres YouTube. Te das cuenta de que no hay nada nuevo o interesante que ver en tus suscripciones, o simplemente ya viste todo lo que había, y decides comenzar a explorar. Esto es algo que he hecho muchas veces, o al menos lo hacía, hasta un día que me topé con algo realmente espeluznante. Esa noche mi primo se había quedado a dormir, y ambos estábamos buscando videos de fantasmas, brujas, duendes, etc. Ya saben, lo usual. No nos dimos cuenta en qué momento, ya estábamos navegando a través de las recomendaciones, topándonos con videos bastante buenos, y otros que eran simplemente risibles. Hasta que entramos a uno que tenía una miniatura muy borrosa, pero en la que se podía distinguir que había algo con sangre. Sin pensarlo mucho, entramos a este video que ni siquiera tenía un nombre, era solamente un archivo genérico como los que crean los teléfonos o las cámaras. Incluso terminaba con .mp4. Cabe aclarar que esto fue hace varios años, antes de que las creepypastas de ese estilo se volvieran populares, por lo que captó nuestra atención desde el primer instante. El video duraba tan solo unos 30 segundos, aunque no alcanzamos a verlo completo, pues comenzaba de forma directa, es decir, sin ningún tipo de preámbulo o algo similar. Al inicio se mostraba una estufa, que tenía una gran olla encima. La persona sosteniendo la cámara se acercaba lentamente y de pronto se asomaba, mostrando que dentro había muchísima sangre. Y además, flotando ahí, se podía ver algo que claramente identificamos como una mano humana. Después, casi como si supiera que nuestra reacción sería inmediata, el tipo giró bruscamente para mostrar que del otro lado de la cocina había un cuerpo sin vida tirado que tenía varias partes faltantes, entre ellas, los pies, una de las manos y el rostro. La calidad no era la mejor, pero era lo suficientemente claro para aterrarnos por completo. Ambos corrimos a la computadora y logramos detener el video. Nos asustamos todavía más cuando pensamos que, al ser claramente algo ilegal, nos meteríamos en problemas, así que decidimos ir con mi papá y le explicamos todo lo ocurrido. Él, bastante preocupado, nos pidió que nos quedáramos ahí y entró en la habitación donde estaba la computadora. Segundos después, él salió y nos dijo que no había podido ver nada, pues ahora el video se mostraba con una leyenda dejada por YouTube, donde se anunciaba que el contenido había sido eliminado. Esa fue una de las cosas más escalofriantes que me ocurrieron, y aunque sé que esto no es nada paranormal, me hizo abrir los ojos ante todo lo que puede estar ocurriendo en el mundo, mientras yo sigo con mi vida de forma normal y tranquila. Quiero agradecerles profundamente, pues llevamos ya un largo rato recibiendo de forma constante los dibujos que algunos de ustedes nos dedican y nos mandan a través de redes sociales. Es algo que apreciamos mucho y que nos llena de alegría. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales para estar al tanto de las noticias del canal y en donde puedes, entre muchas otras cosas, participar en las dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un próximo video y votar por temas para próximos videos también. Puedes encontrarme como arroba kevinmaskenman en Twitter, Instagram y Facebook. Te espero por allá. Tampoco olvides seguir a las redes del canal que se encuentran en la descripción de este y de todos los videos. Si el video te gustó me ayudará muchísimo si lo compartes y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy sencilla dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.